Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Chicos, quedan 40 minutos, 39 y 15, 14, 13, 12, para abrir una parva de sobres de 100.000 y de 125.000. No hay mejor forma de terminar la virginidad con esta carta de 99. Te pido, por favor, de verdad te digo, eSport, necesito ver una carta azul de la Liga Santander y es ahora. Le estoy poniendo ganas, le estoy poniendo huevos y le estoy poniendo la cola, boludo, a todos estos sobres con siglos. O sea, dejate de joderte, lo pedo, por favor. En Twitter no paran de robarme. ¡Ese Bunchi me tocó este primer pack! ¡Seba, nunca abro packs y me toca este! Y vos decís, pero hermano, yo vivo abriendo. No paran. Te pido, te pido, por favor. Se está haciendo eterna esta espera. Algo tiene que tocar, no puedo ser tan virgo, no puedo ser... Estoy siendo muy virgo, hermano. Estoy siendo muy virginiano. Mi último sobre de 125 de esta cuenta, porque voy a abrir Play, voy a abrir Xbox, voy a abrir PC, voy a abrir Switch, voy a abrir Family Game. ¡Tocame un azul! Lo merezco, lo merezco, lo sabés vos, lo... Esto está haciendo bullying. Yo no sé dónde estás, enano del orto. Pero esto es bullying, hermano. Está arrancó con los de 125, antes arranqué con los de 100 y me tocó un choto. Y acá también. No, 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 no. Ya no sé ni cómo pedírtelo. Mirá, 84, 84, 83, 83, 83, 83. Pero no es lo que quiero. A ver si con uno de estos rompo como el maleficio. Viva Ander Española. Es que era tan obvio, era tan obvio, era tan obvio, era tan obvio que no era Toad Speed. ¡Mandamos un Bane! ¡Cerremos con un Dales Bane! Vos me querés volver loquito, ¿no? Dos más de 100 que ganan acá. Gente, romper el botón de like, suscribirse al canal, me ayuda muchísimo. ¡No te podés sacar a andar en moto por otro lado, hijo de puta! Es que me toca, chico. No, 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 no. Vamos con la siguiente cuenta. No sé qué hacer para encontrar un azul y para encontrar a Messi. Se dice, se rumorea, que va a haber un comité de youtubers Que van a quitarle el título de youtubers Al que es Virgo de Messi Y estoy en peligro chicos Necesito a la pulga Esto de ser virgencita de Itati Me está volviendo Loco Otra vez Pero recién me tocaste No, recién Te digo la verdad, quiero mantener la calma Tiene que ser así No, no, no Por que camine Bravo, bravo, bravo Aquí está el puto amo El que le toca el amigo If de Ibrahimovic Por favor No chicos No, 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 no Te pido por favor Es difícil dos caminantes seguidos No me digas Estoy desesperado Te pido por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Portugués del Real Madrid Al dos Me toca el... El pelado que no vale nada Esto es boludeo Esto es boludeo Llueven caminantes Llueven Pero que valen todos Un choto valen Un choto Otro No Musa Lo odio Sobre 125 Te pido por favor Uno Tiene que ser ahora Ay, 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 ay ¿Quién es? Hazard Pero de bro Pero... Pero... Pocito Eh, eh, eh Eh Azul Pareciera que para mi cuenta Están como escondidos O sea Están todos los tos ahí Se dan cuenta Que voy a grabar Y hacen todos Y se esconden No entiendo Boludo Último sobre de 125 A ver Te lo pido Por favor No Ay, chicos Lo merezco Mi español Va a ser Lo Azul ¿Quién es? Azul español